Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy 7 de agosto. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título Luz resplandeció sobre ellos. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Tras la guerra de sección entre los hijos del rey Salomón, la tierra de Israel se dividió en dos partes. El reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. La parte norte tenía como capital a Samaria y la capital del reino del sur era Jerusalén. Esas dos regiones también eran conocidas como Galilea en el norte y Judá en el sur. Históricamente, la parte norte nunca fue bien valorada. Por ejemplo, Salomón le regaló a Irán, el rey de Tiro, 20 ciudades en Galilea. Y cuando Irán las vio, no le gustaron. Primera de Reyes 9.12 El valor de la región terminó de desplomarse cuando Samaria fue conquistada por los asirios en el 722 a.C. Una gran parte de los israelitas fue llevado a cautivos y la tierra fue repoblada por gente de Babilonia, de Guta, de Abá, de Amad y de Zepharvain. Segundo de Reyes 17.24 De ahí que la zona llegó a ser conocida como Galilea de los Gentiles, Isaías 9.1 Por eso los judíos consideraban toda esa región como una zona de tinieblas. No se trataban con esa gente y no creían que de esos lugares pudiera salir algo bueno. De hecho, los judíos se negaron a aceptar a Cristo porque era inimaginable que el Mesías viniera de Galilea, Juan 7.41. Y Natanael se preguntaba, de Nazaret puede salir algo bueno, Juan 1.46 Lo maravilloso es que esa zona de oscuridad se le prometió. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, Isaías 9.2 Y esa promesa se cumplió cuando Cristo llegó y se estableció en esa región, Mateo 4.12.16 El Señor fue a donde nadie quería ir, llevó la luz a los que estaban en oscuridad, impartió vida a los que solo conocían la muerte. Para Jesús no hay nadie tan malo ni pecador que no pueda merecer una oportunidad. Ese Cristo que fuera luz para esos rincones oscuros del norte de Palestina es el mismo que hoy puede traer luz a la densa oscuridad que cubre nuestras almas. Dejemos hoy que su luz habite en todos nosotros. Deseo que el Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.